¿Qué pasaba con YouTube? Me acuerdo cuando yo tenía 6 o 7 años, que fue como con medio trauma. Yo visitaba a mis primos, mis primos ya eran adolescentes, tenían 16, 17 años. Y una vez yo cogí la computadora de ellos, entonces yo me meto a YouTube. O sea, en YouTube yo sí me acuerdo. Y eso es que yo quiero preguntar a personas que están... ¡Esta YouTube está rara! Sí, está rara. Es que... A ver, ¿qué es eso? A lo que a eso me refiero. Yo sí me acuerdo que era YouTube, entonces... Y en YouTube había pornografía. ¿En YouTube? En YouTube. Entonces, yo... Eso fue hace años, pues. O sea, cuando YouTube... No era recién que estaba empezando, ¿no? Era re tú, la verdad. Yo tenía entre 10 o 12 años, o 8 o 9 años, no me acuerdo muy bien. Pero me acuerdo que era YouTube, porque ahí en YouTube se podía ver videos. Me acuerdo que nosotros veíamos videos de motocross, veíamos videos de carreras. Es gracioso. Entonces, yo doy lo mismo, las caídas graciosas. Y yo me metí a la computadora justamente para ver eso en YouTube. Entonces, entro a YouTube y ya estaba abierto todas esas cosas. Porque era como que mi primo había visto y se fue a... No sé, a... Se fue al baño, se fue al baño. Él viene a la niña, se va a buscar carnet. Y se encuentra con eso. Entonces, yo me acuerdo de... O sea, full claro. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!